15 de mayo. Muy buenos días, querida hermana, querido hermano. He amanecido con la alegría del domingo, siempre acordándome de Dios, de que Él es la razón de mi existencia, mi creador, mi salvador. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Así es, tu vida y mi vida son una maravilla de Dios y toda la naturaleza y los seres humanos que nos rodean. Todos, todos los pueblos han presenciado su victoria. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso y Eterno lleva a plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Pablo y Bernabé retornan de ese viaje misionero. Y allí terminaron por donde comenzaron en Antioquía, animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pero bueno, en medio de esas tribulaciones también hay, afortunadamente, el cafecito. Gracias, Señor. Ahí iban poniendo responsables, presbíteros, como ancianos, expertos en la comunidad, porque las comunidades no pueden solas. Habían salido de allí de Antioquía con la gracia de Dios. Mire qué detalle. Estoy en Hechos capítulo 14. Porque cuando uno sale y entra, retorna y va, lo hace con la gracia de Dios. El libro del Apocalipsis, que es la segunda lectura de hoy, el regalo. El último capítulo 21. Un cielo nuevo y una tierra nueva, ve Juan. El primer cielo y la primera tierra han desaparecido. La ciudad santa viene del cielo, la nueva Jerusalén. Todo es nuevo, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Qué imagen más bella. Todo es nuevo. La creación es nueva. Tu vida es nueva. El mundo es nuevo. Y esta es la morada de Dios con los hombres. Sí, vino a los suyos. Sí, puso su tienda entre nosotros. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios secará todas sus lágrimas. Escucha esto. Tus lágrimas serán secadas. Ya no habrá muerte ni duelo. Ya pasó ese dragón y esa batalla contra esa fiera. Hay vencedor. No habrá penas ni llantos porque ya todo lo antiguo terminó. Todo es hecho nuevo. Ya somos unas criaturas nuevas por el amor y la gracia de Dios. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva. Que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. ¡Suscríbete! 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 tomado en alimento nos traiga la salud reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ver qué tan nuevo es esto Jesús si tu misma vida tu existencia y tu misión fueron esa buena noticia toda tu existencia fue un entregarte por amor nos diste tu amistad mira como tu amistad tu amor superó la cobardía de los apóstoles superó sus ambiciones su traición todo no te importó y entregaste tu vida diste la vida por ellos y por nosotros por eso hoy después de hacer todo ese recorrido esa presencia y testigo misionero del Padre hoy nos pides a nosotros también que seamos lo mismo que hagamos lo mismo que en nosotros reconocerán que somos tus discípulos aquí se acaban las ideologías aquí terminan nuestras discusiones también hasta doctrinales y religiosas y en el escenario del amor de la sencillez de esa nueva creación que se realiza cuando hacemos algún gesto de amor por nuestros hermanos quizás no podemos solucionar todo pero hacemos nueva creación cuando abrimos el camino de la esperanza de la alegría de la salud para alguien por eso Jesús hoy yo también quiero ser glorificado llegó tu hora y le pides a Dios que te glorifique o sea que te dé la capacidad de la entrega final también nosotros Señor ayúdanos a entregarlo todo sin quedarnos con nada para que sea la gloria de Dios la que reina en nuestra vida la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puse en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puse en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar yo quiero que sea la gloria de Dios el amor el perdón la compasión la que maneje mi vida que sean esos hilos esas correas de amor de Dios que él me atrajo me atrajo con esas correas de amor y no me puedo escapar que no sean los hilos del dolor de la desesperación de la ansiedad del temor hay gente que solamente vive en el temor Dios nos quiere libres del temor para eso tenemos que dejar que sea su amor su gracia su misericordia la que maneje nuestra vida ¿por qué le entregas la llave de tu corazón al odio solamente te destruye a ti también destruye a los demás por cierto ¿por qué le entregas la llave de tu corazón a una persona por ejemplo por algo dice la palabra de Dios maldito el hombre que confía en el hombre nosotros tenemos que tener muy claro esto no le puedes entregar la llave de tu corazón a la suerte de otras personas tampoco hagas eso por más que los ames sean tus hijos tu esposo tu esposa tus seres queridos solamente entrega de la llave de tu corazón a Dios Él abre y Él cierra y Él sabe lo que tenemos que hacer no se me ocurre más nada que esta larga lista que siempre tengo en mi mente de orar por tantas personas que me lo piden pero por otras razones también pido a Dios que nos ayude a manejar la situación económica que se nos viene encima el hambre que sufre mucha gente que nos ayude a entender que tenemos que trabajar fuerte para tener un mundo más próspero y ayudarnos ser solidarios unos con otros tomar conciencia de nuestras responsabilidades yo te deseo realmente mucho bien en este domingo con tu familia con tus seres queridos la paz Dios bendícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios Dios bendícenos y te envío